La Universidad Mayor de San Andrés plantea mayor uso de alcohol anidro con gasolina para el cambio progresivo de la matriz energética. Van a ver ustedes lo que se ha logrado desarrollar con las características propias de nuestra ciudad, 3.600 metros de altura. La presentación de nuestros resultados es fruto de un estudio académico. Aquel beneficio que la interacción de la academia con el sector productivo, con el sector gubernamental, con el pueblo en general, puede traer para un país. Estos emprendimientos que tienen un impacto concreto en el medio ambiente, pero impactan también en toda la sociedad en su conjunto, son realmente importantes y me siento muy orgullosa por hacerme parte de ustedes en este momento. Gracias.